Hola, para vos que sos muy joven te voy a contar que en una época cuando no teníamos internet como ahora la gente coleccionaba muchas figuritas y en un momento estuvieron muy de moda unas que se llamaban basuritas Vamos a reaccionar algunas Había algunos que eran realmente asquerosos Juan Pacífico No, este me encanta El Violento Ay no, este me da mucho asco Olafe y Tado Mira, se arranca un cacho de piel Este es bueno, este es bueno Aldolorido César Noso Tiene como globos explotados en la cara, es como muy desagradable Johnny, Johnny la trago Figuritas basuritas, año 1982 Así que los espero acá abajo, comenten nombres de basuritas que se acuerden O inventemos y a ver que sale Chau